Se que algo cambió, no sé cuándo pasó Yo te pido que nunca te vayas Se perdió la pasión y nuestra relación es filosa como una espada No hay un plan de acción si no tengo razón Ni reflejos para defenderme Y sin explicación no hay aplicación De soluciones para no perderte ¿Qué nos pasa? No me hablas Eso yo no lo esperaba Si mañana no me amas Que no sea a mis espaldas El cariño murió Y un veneno surgió Estorchina para no quererme Terminó la sanción Nuestro barco subió Imposible ahora defenderme Enemiga silenciosa Y una espina venenosa Y tu vida Y tu vida Pretenciosa Se convierte en tormentosa Poco a poco avanzas Por la espalda y se ve Que es así Que esa es tu manera Que esa es tu manera favorita Ya no quieres hablar Me tiras a matar Haciendo abuso de tu brujería Enemiga silenciosa Y una espina venenosa Y tu vida Pretenciosa Se convierte en tormentosa ¿Qué nos pasa? No me hablas Eso yo no lo esperaba Si mañana No me amas Que no sea a mis espaldas Te compré esta renter Por ti pensé que te iba a buscar Con la hora de estar, eras la que te hace yo Con la hora de estar, eras la que te hace yo